En su pelaje nublado Luce un lunar en su enanca Por una cártel su árbol Cuarento de millas su raza Y un anjo a un temo su establo De Ciguagüense su crianza Poder de despargo Con dos años lo destapa Contra que yo no sigo abajo En cinco a trescientas varas Dejo espinas a su paso De esas que no fácil saca De un crecido descanso Eber González consciente Del desgaste de sus manos De una lesión eminente Abriendo agenda sus años Pal veintitrés El tridente Y un saludo A mi compa Eber Hasta San Juanito, Chihuahua Y así suena Grado uno Panos de este chenome Viajaban para tomarlo En esta ocasión los nombres Por respeto Reservamos Hoy en el camino Señores Arrieros Sonos Y anamos Dos ¡Aquí no enfrenta! ¡Señora! Una yegua de prestigio Por fuera paja le otorgan Para perder ese invicto Corrió mirando la cola ¡Aguántense a las carnitas! Ya los picharrones vienen Agarrando nuevas ruidas Sus retos con gusto atienden Si les quedaron canicas Guárdenselas al tridente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!